Para el exgerente de promoción de la inversión privada del gobierno regional, Elvis Jamp, que en la actual gestión haya desistido de elaborar el proyecto para la elaboración del puerto Corío, se debe a una falta de conocimiento. Entonces, lo que han hecho es, sencillamente, ahí en los informes, ese proyecto es muy grande, es muy complicado, nosotros no podemos hacerlo. Nunca se dijo que implanta y dentro debería hacerse. Eso se hace como se hacen todos los estudios del puerto en el mundo. O sea, se hacen con los precios especializados. ¿Por qué? Porque se necesitan oseanógrafos, se necesitan especialistas en mejores cargas, una serie de profesionales, ¿no? Que quizás ustedes los que ya sean desarrollados. Entonces, lo que pasa es que, incluso, no van a haber ahí los informes. Y siquiera saben, existen ya los PDRs aprobados por la PIMA. Según se indica actualmente, la Autoridad Nacional Portuaria y el MTC están orientados a otros proyectos, por lo cual considera que los estudios no serían elaborados por esa entidad. El MTC, o sea, tiene problemas con el tema de los metros en Lima, tiene problemas con el tema de transportes, porque ellos manejan la Ato, ¿no? Tiene problemas con el tema de carreteras, todo. Por ello, en la quinta, no lo van a hacer. Entonces, es el tema, ¿no? O sea, si habría un compromiso verbal, no se manejan las cosas así. Me parece que, o sea, es una experiencia y, o sea, yo creo que lo he escuchado hablar del gobernador sobre el tema de Corío, pero o sea, lo que sería bueno es que se consiga, pues, una carta por escrito. Geográficamente hablando, el objetivo de la Autoridad Nacional Portuaria sería elaborar una ampliación del puerto de Hilo, dejando de lado la posibilidad de Corío. Creo que el gobernador está actuando en buena fe, y también el gerente general, ¿no? No, y nos han dicho que lo van a hacer. ¿Qué puede eso? O sea, que si no lo han hecho en 20 años que tiene el proyecto, no lo van a hacer ahora, ¿no? Porque, además, la APN, o sea, se dice, pues, saben que, o sea, ellos manejan todo el tema del puerto de Callao y los demás puertos. El consejero César Guamantuma fue bastante crítico con la autoridad regional al haber desistido de estos estudios, considerando que se trataba de una posibilidad de desarrollo para la región. Bueno, es lamentable porque es evidente que no se tiene una visión a futuro, no se tiene una visión a largo plazo, ¿no? Nadie dice que el puerto de Corío lo va a hacer esta gestión, pero al menos creo que se hizo las gestiones para establecer un convenio con la autoridad portuaria para que sea el gobierno regional quien haga estos estudios. Se afirma que no hay especiales, por Dios, normalmente hacer este tipo de estudios preliminares se hace mediante un proceso de selección. Se pone en términos de referencia y se contratan los profesionales que califiquen para ello. Lo cierto es que no ha habido voluntad. No ha habido voluntad y de una vez más estamos postergando un proyecto de largo plazo, un proyecto de futuras generaciones. Y estamos mirando solo lo que hay al frente y no lo que debe haber en el futuro. El proyecto Corío sí es viable, tiene toda la viabilidad del caso y lamentablemente confunde mucho con el tema de Majes o de Hilo. Tiene otro fin, tiene un fin de futuro, de proyección. Aquí es donde se ven los grandes líderes, los grandes gobernadores con una visión que va más allá de una visión cortopracista. Con el tratamiento una vez más de Majes y Guas 2 y los problemas ahora con el megapuerto de Corío, quedan pocos proyectos de impacto en la región que pueden ser desarrollados en la actual gestión.